Si me volviste a elegir, tal vez no sentiste lo que yo te hice sentir. A la carrera regresaste. Te dio mucho miedo que entregara mi alma. Tú estabas en mi pasado, pero yo no te quería en mi presente. Un nuevo amor había llegado. Si me volviste a elegir, te faltaron mis besos. Tu alma estaba caliente y no quería sufrir de nuevo en el presente. Ansiabas mis besos. Me invitaste a andar por los mismos caminos, pero no me preguntaste las novedades de mi presente. Si me volviste a elegir, sentiste frío en tu alma y corriste a mis brazos, pero ya mis labios no te querían besar. Sin pensar te fuiste. Yo no soy un juguete que arrojas y recoges cuando te da la gana. Yo tengo dignidad. Si me volviste a elegir, de seguro te fue mal. Lamentaste haberte ido. No hay mal que dure más de cien años y de otra me enamoré. Poco a poco fui borrando uno a uno los recuerdos. Ya no alteras mi pulso. Todo en mí se enfrió.